Hola que tal señores, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Perfumes for All y el día de hoy les traigo una reseña bastante especial y es que estoy muy contento de haber tomado esta decisión como saben yo ya tengo el Stronger With You normal, la Ode Toilette, la clásica pero estaba entre la incertidumbre de comprarme otro Flankery, bueno estaba muy indeciso realmente esta la Intensely, esta la Absolutely, esta una que se llama Freeze que realmente no me llamó la atención en lo absoluto y bueno tomé una decisión y como vieron en el título del video me fui por Stronger With You Absolutely les voy a estar contando porque para mi, en mi opinión personal, es el mejor Flanker de Stronger With You Stronger With You Absolutely de Giorgio Armani es una fragancia de la familia olfativa Ámbar Fugger para hombres se lanzó en el año 2021 por lo que es relativamente nueva en el mercado sus acordes principales constan de avainillados, amaderados, también un poco alcohólicos, cálidos, especiados y hasta se puede sentir una sensación como a nuez en sus notas de salida tenemos ron, tenemos bergamota, en el corazón tenemos lavanda y por último en la base tenemos castaña y vainilla también le acompañan por ahí muy muy en el fondo Cedro y Pachuli una fragancia que me llamó mucho la atención empezando por el nombre, por el diseño de la botella y también por sus notas porque bueno no les voy a mentir esto no se despega mucho del ADN tradicional sin embargo se tiene muchas diferencias, una evolución más interesante y que viene siendo un poquito más llevadera o bueno eso es mi opinión personal pero bueno vamos a atomizarla para ser un poco más objetivos ya la estuve probando un día entero y vaya que tengo que contarles muchas cosas wow, wow no, esto es brillante, para mí esto es wow empezamos con una salida de ron pero no ese ron como no sé en algunas fragancias que tienen bebidas alcohólicas como notas y que muy muy en el fondo se alcanzan a percibir por ahí esto sí es un ron de muy buena calidad es un ron de un ser de prestigio por así decirlo y va acompañado de esas castañas que las siento muy 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 sexy realmente se siente también la vainilla pero en la salida sí podemos detectar que tiene esa sensación a ron pero un ron caro esto es un ron que se hace anotar es muy pronunciado pero nada molesto es algo rico, sexy hay muchos perfumes que tienen notas alcohólicas como les dije anteriormente que a veces se pueden sentir un poquito como molestas o como que esto no va aquí en este perfume realmente se siente sexy sexy y versátil en cuanto a edades porque también hay perfumes que tienen notas alcohólicas y que las puede sentir un poquito maduras o tal vez para ocasiones muy muy especiales pero este en particular se siente bastante llevadero y versátil en cuanto a edades vamos a dejarlo claro luego va evolucionando esa vainilla muy característica de todas las Stronger With You ahí se va jugando el papel de la lavanda y también esta sensación como a como a bergamota sabes la típica ¿no? pero en sí el ron hace un papel importante en la salida de este perfume después de los que te gustan media hora se empieza a dejar de percibir tanto el ron y empieza la evolución como más dulce de estas fragancias ¿no? es ahí cuando ya empiezas a adquirir un poquito más el ADN tradicional sin llegar a ser muy dulce y molesto porque bueno las versiones anteriores hablando de la Eau de Toilette y la Intensely tienden a ser muy empalagosas y es algo que a mucha gente no le gusta en lo personal a mí sí me gustan pero a mucha gente les molesta o inclusive hay gente a tu alrededor que pueden pensar que son muy invasivas esta es diferente se siente el mismo dulzor pero también se siente más moderado se siente también que con las castañas como que adquiere otra tonalidad no tan dulce y bueno que les puedo decir del ron es un perfume súper sexy súper conquistador que sobre todo a las mujeres les encanta esto cuando me lo puse obtuve cuatro cumplidos en menos de 20 minutos creo cuando fui y pasé por algunos pasillos inclusive personas que no me conocían me preguntaron que perfume utilizaba porque llama mucho la atención bueno ya para terminar después del secado adquiere esos tonos avainillados dulces y gourmand y bueno también se puede decir que guarde esa tonalidad de las castañas una nota totalmente distinta a lo que conocemos de los Stronger With You y un poquitín de ron en el fondo ya al último pero bueno a fin de cuentas el ADN es casi similar a las otras pero para mí creo que está muy bien moderado no tan excesivo en cuanto a lo dulce perdón y más sexy también lo puedo considerar un poquito más maduro más serio no tan juguetón no tan jovial sino algo más como de formalidad tal vez este más como para ocasiones especiales para una cita muy romántica y no tanto como para tirar fiesta o para andar ahí de chile como las otras versiones ahora hablemos de performance y bueno este perfume es bastante potente sin llegarle a sus predecesoras es decir las otras son más escandalosas esta no es tan escandalosa tiene una muy buena proyección pero no es una fragancia invasiva no es algo súper potente por ejemplo como la Intensely es un monstruo y que algunas veces llega a molestarle a la gente este perfume es diferente esto si es potente proyecta muy bien pero creo que se modera y luego pues bueno va decayendo un poquito más a un rango no tan personal pero sí a un rango más como de una circunferencia de una persona entonces creo que está bien para ocasiones especiales digo no es nada nada molesta nada invasiva y es súper sexy más sexy que sus antecesoras te lo puedo asegurar ahora en cuanto a Estela pues tiene una muy buena Estela muy buena tú pasas si vas a dejar esa ahora y la duración es bastante bastante buena te vuelvo a repetir no sé si tan buena como sus antecesoras pero fácilmente a mí esto en mi piel y en mi ropa bueno en mi piel me estoy durando como 8 o 9 horas y en la ropa hasta el día siguiente las otras versiones creo yo que son más potentes por lo menos en mí la tradicional dura un poquito más pero si yo tuviera que escoger definitivamente este es más sexy me trae más cumplidos es más elegante tiene más personalidad no es tan dulce aunque bueno también tengo que repetírtelo si conserva una parte del ADN de la Stronger With You ya que pues son partidarias de ahí a fuerza se tienen que parecer pero para mí esto es como la evolución masculina en potencia de la tradicional y de la Intense si yo tuviera que calificar este perfume definitivamente en mi opinión personal yo le doy un 10 ¿por qué? porque es sexy fuerte diferente te digo esta sensación a ron y a castañas con la combinación también del ADN de Stronger With You boom es una bomba de cumplidos de sensualidad y de personalidad esto es algo algo bien por lo menos a mí me gustó más que las demás sinceramente y bueno gente me gustaría saber qué opinan ustedes de este perfume lo han utilizado lo tienen los han comparado por favor déjenmelo aquí en la parte de los comentarios yo los voy a estar leyendo nos vemos al próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.